Avanza la vida, avanzan las horas, pero también sigue avanzando el amor de Dios hacia ti. Te has visto a veces indeseado, un poco corrido, como sin ganas de presentarte a la gente. Parece que no eres agradable. Tantos problemas. Creo que el Evangelio de hoy te va a iluminar. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, de los versículos cuarenta a cuarenta y cinco. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante Jesús y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Maravilloso mensaje. Jesús cura a aquel leproso. El leproso, en la época de Jesús, era un pobre marginado. El que estaba con lepra, siempre se decía, está condenado, está castigado, hay que ponerlo aparte. A muchos de ellos se les colgaba una campanilla y se les metía en las montañas y ellos al caminar tocaban la campanilla para que todo el que estuviera cerca se alejara porque se decía que todo el que se arrimara a él quedaba ya contaminado también. Eran despreciados. Y Jesús, cuando a este hombre se le acerca, lo recibe y le dice, yo quiero, queda limpio. Y aquel hombre tan agradecido va y cuenta, él me ha curado, él me ha sanado. La lepra, para muchos comentaristas de hoy, afortunadamente como enfermedad ya no es tan grave, pero la lepra fundamental es la del corazón, lo que llamamos el pecado. El pecado, para muchos comentaristas, es la lepra de nuestra vida, que nos pudre, nos afea, nos va dañando la belleza de la existencia. Pero Jesús la cura, la sana, a través del sacramento, de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación, a través de aquella reconciliación y de la petición de perdón. Y nosotros entonces debemos vivir como este muchacho que fue curado de su lepra. Vivir entonces con ánimo, con alegría, para ir por todas partes a dar el nombre, la gracia y el amor de Dios. Por eso, cuida la lepra de hoy, se llama el pecado. Límpiate de la lepra y tendrás una vida mucho más luminosa y feliz. Que te bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.